Gracias a los señores, a los señores, a los señores, a los señores, al corazón de la media luna. Hoy en el número uno, le decimos bien, los señores, Ricardo Antonio Ibañez y Omar Vibaré, por tanto de la parecida y amistosa. Hoy en el número dos, la Asociación Linares, Club Parral, los señores de Juan Pablo Hernández y José Mauricio Ordóñez, contando a Nego, Sabroso y Lanzazo. Hoy en el número tres, el Cruz San Fabián, los señores de Cristian Guerrero y Alonso Ruñez, contando a Equívoco y Sarpaso. Hoy en el número cuatro, el Cruz San Fabián y Coyhueto, con los señores de Benjamín Carrasco y Ricardo Hernández, contando a Alta Lera y Lago Valera. Hoy en el número cinco, el Cruz San Fabián y Coyhueto, a los señores de Gerardo Monteras y Pablo Muñoz, contando a Vila Lago Galleguila. Hoy en el número seis, el Cruz San Fabián y Coyhueto, a los señores de Cristian Acuña y a Andrés Lignaz Acuña, contando a Revesón y a Quiseco. Señor número siete, el Cruz San Fabián y Coyhueto, a los señores de Cristian Ibañez y Omar Uribe, tiraderos siete lenguas, contando a Tabacul y Mancura. Señor número ocho, a Asociación Linares y Club Amal, con el presidente Juan Pablo Hernández y José Mauricio Ordoñe, contando a opinólogo y el reciente. Señor número nueve, a Asociación Maris Colonte, con Patrío de Paine, con el presidente Blanco Vidal y Francisco Mena, contando a Campeón y Suerte y Zacapiro. Hoy en el número diez, el Cruz San Fabián y Coyhueto, el Cuyabero de Ciénaga, con el presidente Benjamín Carracto y Carlos Tomás Huerta, contando a Artífice, el Domingo y Calero. Y el número once, el Easy pelo Cuyo, los X-Piedinos al Cuyo, Manuel Cruz, y Ana Cortés, contando a Domingo y San Fabián. Y era número trece, de Cruz San Fabián, con el presidente, el Miquel Gerrero, y Ondas Huerta, el día, con el el viernes. Ahí va a saltar. Y en el número 13, el club de Iquiel, Ordele, Rodríguez Guadagona e Iván Regalado, justamente, con tanto a Pilarca y Quinterillo. Y en el número 14, el club de Huelvo, Ordele, Enconferrada y Manuel Gutiérrez, con tanto a Tiznado y a Calero. Y en el número 15, la asociación de Inález, Cruz Papal, Ordele, Juan Pablo Hernández, y José Monizio Ardañe, con tanto vicioso y martirio. Y en el número 16, el club de San Fabián y Coycueto, El criador de la Ciénaga, con los clientes de Benjamín Carrasto y Calo Tomás Huerta, con tanta designada y decisiva. Y en el número 17, el club de Huelvo, con los clientes de Manuel Cruces y el más cortés, con tanto a Renta Tonado y Juan y Medio. Correa, hermanos, su corral, camaradas, para iniciar esta serie de campeones, y tonando nuestro ritmo nacional. Para más solicitamos, y le salen más, y le salen más, y le salen a la maya luna, a don Mauricio Vázquez, presidente de Cúñiquén, acompañado de don Gonzalo Ibañez. ¡Gracias! 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 Presidente, don Gonzalo, solicitamos por favor el ingreso de don Fabio Hernández, armastis central de la Villaruna. Don Fabio. Don Fabio. Don Fabio Hernández. Páquina de comida. Comienzo de barro, con el barro de la garganta, tengo ahí. Señores jugadores, público de la gente que nos acompaña esta tarde en esta vía de luna. María de luna, unión a José. Primero de la ciudad, el club Iken de la Asociación de Rodríguez de Cunilla, quiero agradecer la asistencia de este evento de los presidentes del club y de manera muy especial de todos ustedes, el público que nos acompaña hoy. Esta tarde, hay mucho que agradecer y de esta ocasión tan especial que nuestra organización, nuestro club, quiere destacar un pequeño reconocimiento a uno de los dirigentes más colaborativos y que siempre está presente con todo su apoyo. Nos referimos a nuestro gran amigo don José Romero Hernández de Martés. Nos referimos sentir su confianza y apoyo que nos brinda es algo que nos motiva mucho a seguir adelante. Especialmente porque lo viene de alguien a quien le tenemos mucho respeto y admiración. Se destaca una labor de servicio y colaboración en diversas actividades tanto a nivel emocional y económico. de esta manera hemos visto alcanzar nuestros objetivos sin inconvenientes. los primeros de nuestro club se sienten entero de la corte. Les damos las gracias por su participación y su ayuda sincera y fortuna. Nos sentimos orgullosos de contar con su presencia. Exponemos el proyecto y no queremos dejar pasar esta ocasión para expresar esta palabra de agradecimiento por ayudarnos a salir adelante y confiar en el desarrollo de nuestro rodeo. Para darmos mucho apoyo nos da la fuerza necesaria para seguir sacando adelante nuestra Asociación de Rodeos Chileno Codilla y en especial nuestro Lúdico. En esta ocasión dos pequeños y futuros representantes de nuestro rodeo quieren entregarle un pequeño unenaje pero con todo el corazón. Ellos son Pia Ibañez y Mateo Vázquez generará entrega y otro conocimiento por todo su apoyo y colaboración con nuestro club y con esta Asociación. Y los amigos como ellos decimos que la salud nos acompañe hasta tiempo más. ¡Vamos a darle un abrazo! ¡Vamos a darle un abrazo! ¡Vamos a darle un abrazo! Gracias. 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 Oye. Felicidades. Gracias. Felicidades. el final ganador del estudio de raza ahí es contado a Cura contado por don Cristal de Bañes el primer año que nos tiene igual un lado con esa misma hora el primer año que nos tiene que dará en primer lugar y la detaca por el otro año que nos hace la mayoría de la vida que dará en primer lugar que bonito el barrio chileo que se ruce en el ronero junto al vaso de la monja crucen bonitos abeiros crucen bonitos abeiros ahí tenemos el buen aplauso al paseo del ejemplar ganador del estudio de raza ahí es contado a Cura que dará los siete lenguas contado por don Cristal de Bañes hablando por eso muy importante subebe el señor pegado con justamente y los ganadores de la serie campeones le tenemos el buen aplauso al paso del que viene con el estirio de raza la mañana de una de las más ¡Gracias! 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 ¡Apa! ¡Mira! ¡Seguidá! ¡Otve! ¡Aquí murió! ¡No lo veis! ¡Otve! ¡No lo veis! ¡No lo veis! ¡No lo veis! ¡Mira, Dios! ¡O'? ¡Vén a nuestro aperdoente Cómo deberes de espalcer El vaso por roneros A Diego a gritar de arriba A todo lo gritar de abajo A Diego a gritar de arriba A todo lo gritar de abajo El vaso por las escuelas A Dam 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 Música ¡Vamos! 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 Para todos los presentes, flores blancas y rosadas. Para todos los presentes, flores blancas y rosadas. ¡Vamos! De rico lato nada. ¡Aguien fue delante arriba! ¡Aguien fue delante abajo! ¡Aguien fue delante arriba! ¡Aguien fue delante abajo! ¡Vamos con las escuelas! ¡Vamos! ¡Vamos! Tres puestos buenos. 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 Puey__イ women trait blanca hair. Per이�otype 5ロ. ¡Vamos! 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 ¡Cero! ¡Cero punto! ¡Cero punto! ¡Aplausos! ¡Cero punto! ¡Cero punto! y el dejo lo bueno ahora las comidas y el dejo lo bueno ahora y con 10 a 4 que no puede estar más bien el dejo y más de 4 lo que tiene es el dejo y carajo el dejo en antes buscando al la dejo en la corredera que no tiene más que dar si no tengo más que dar si no tengo más de derrota esta es la dejo estoy en la corredera hay un verso y el dejo en el dejo y el dejo y el dejo y el dejo ¡Suscríbete! 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 Alma y corazón para él, por lo que te estoy amando, por lo que te estoy amando. Alma y corazón para él, por lo que te estoy amando, por lo que te estoy amando. Alma y corazón para él, por lo que te estoy amando, por lo que te estoy amando, por lo que te estoy amando, por lo que te estoy amando. Alma y corazón para él, por lo que te estoy amando, 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 por lo que te estoy amando. ¡Vamos! 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 ¡Está perdido! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. es el día de un campeón. ¡Bien, buena buena! 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 ¡Bien, buena! ¡Bien, buena buena! ¡Bien, buena buena! ¡Bien, buena! ¡Bien, buena 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 buena! ¡Bien, buena! ¡Bien, buena buena! ¡Bien, buena buena! ¡Bien, buena buena! ¡Bien, buena buena! ¡Bien, buena! ¡Bien, buena! ¡Bien, buena buena! ¡Bien, 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 buena!